Si quieres ser un verdadero conocedor de esta franquicia, es importante que tengas un elevado conocimiento de su historia, de esos datos los cuales realizaron cambios importantes y poco conocidos que influyeron en gran medida en el desarrollo y evolución de esta franquicia. Ahora bien, es claro que hay múltiples videos de curiosidades en YouTube, pero les aseguro que ninguno de ellos tendrá el contenido con la profundidad y el análisis que aquí les mostraré. Los seguidores de este canal saben que mi objetivo es siempre mostrar ante ustedes contenido único e interesante. Antes de dar inicio les comento que al final de este video mostraré los ganadores del concurso Semana de la Morge. Oficialmente ya culminó el concurso y me estoy poniendo en contacto con los ganadores, fueron muchos los que participaron, lo que me cayó de sorpresa porque no pensé que fueran tantos, por lo que tuve que dedicarme a revisar bien sus correos, clasificarlos, etc, etc, etc. Así que si quieres saber si eres uno de los ganadores, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que sin más demora, comencemos. Muchos de los datos que les voy a mostrar a continuación están fuertemente influenciados por los constantes problemas económicos por los que transitaba DreamWorks, problemas que prácticamente desaparecieron hoy en día, pero que en el pasado hicieron estragos. En primer lugar, se aprobaron 5 presupuestos para películas que al final no llegaron. Dean DeVlois inició su carrera en Disney y todos sus trabajos fueron realizados con un detalle sorprendente y majestuoso, pero DeVlois siempre ha comentado que su objetivo es marcar huella en la animación como un director y para lograrlo tenía en mente realizar trabajos que podrían considerarse más bien obras de arte. Dicho esto, era muy difícil que su nombre y aportes no llegaran a las manos del que para entonces era uno de los más importantes ejecutivos de Walt Disney Studios, Jeffrey Kassenberg. Jeffrey, pocos años después, inició un estudio junto con Steven Spielberg y David Griffin llamado DreamWorks, el cual tenía como objetivo revolucionar la animación que para esos tiempos era muy tradicional. Jeffrey conocía a DeVlois y lo tomó en cuenta para la revisión de un guión. Dicho guión estaba basado en los escritos y libros de Cressida Coward. Como dije antes, el motor de DeVlois no es la ganancia personal, es la calidad de la animación y eso no es barato. Cuando DeVlois fijó el presupuesto para la primera película de cómo entrenar a tu dragón, tuvo la exigencia de que este presupuesto sea aprobado en su totalidad y no negociaría para disminuir la calidad del mismo, pudiendo ser flexible solo en el hecho de incrementar el presupuesto, más no disminuirlo. Esto por supuesto trajo como consecuencia muchos retrasos, pero al final Jeffrey creía en el talento de DeVlois y en su proyecto, lo cual dio como resultado a la luz verde del presupuesto que daría vida a la primera película de cómo entrenar a tu dragón. Película que una vez estrenada en el 2010 fue todo un éxito con la recaudación mundial de casi 500 millones de dólares. Posteriormente, DreamWorks aprobaría el proyecto para 5 secuelas las cuales debían ser presentadas a la brevedad por DeVlois, rapidito para seguir ganando dinero. Todos estos proyectos fueron entregados en DreamWorks y no pasó ni una semana antes de que fueran aprobados. Para el año 2011, cómo entrenar a tu dragón 2 debía iniciar sus pruebas de animación e inicios en su history boards, pero para la fecha indicada el dinero nunca llegó. DreamWorks ya presentaba fuertes problemas financieros que retrasaron la producción de esta y otras secuelas, lo que hizo que se renegociaran la cantidad de películas y se rehicieran los guiones. De las 5 películas solo se aprobó una secuela, que tenía como fecha tentativa el inicio para mediados del 2013, dos años después. DeVlois aceptó esta resolución con la única condición de que se aprobara el presupuesto que este colocaba en la mesa, asegurando que la película sería todo un puto éxito. Para el 2014, cómo entrenar a tu dragón 2, en efecto fue un total y rotundo éxito, recaudando 200 millones más que su predecesora, ubicándose en un total de 650 millones de dólares en ganancias mundiales y asegurando este éxito para futuras cintas. Es claro que la franquicia era una de las más exitosas de Dreamworks, peleándose los primeros puestos con Shrek y Kung Fu Panda. Pero una Dreamworks sumida en el caos empresarial, despidiendo empleados, cerrando filiales, con proyectos que eran un fracaso y una pobre alza en el mercado de valores, absorbió esa y otras ganancias como una aspiradora y no permitió la aprobación de una tercera cinta de cómo entrenar a tu dragón. Dos años después, en el 2016, NBC Universal Comcast ponen sobre la mesa la compra de Dreamworks con la intención de dar un respiro a las franquicias exitosas y frenar el avance de Disney en el mundo de la animación o por lo menos enfrentar a ese todopoderoso Disney. Ahora, con Universal al frente de Dreamworks, se reactivaron los proyectos y fue llamado Dean DeBlois para presentar su tan esperado cierre en una trilogía. DeBlois solicitó un presupuesto que Universal no estaba ni por asomo ni cerca de aprobar, lo que retrasó la tercera película más de un año. Ahora, ¿qué podría hacer Universal? Cambiar el director, no pueden. DeBlois respira y vive esta franquicia. Por otro lado, si hacen el cierre con DeBlois, pueden dar inicio a una etapa que dé como resultado buenos dividendos y adicionalmente ya las dos películas previas habían sido un éxito. Sin mencionar el hecho de que una vez que DeBlois haya culminado su historia, pueden iniciar con otro director. Entonces, ¿por qué probar esta película no habría de ser un éxito también? Universal dio su brazo a torcer y DeBlois obtuvo su presupuesto intacto. Cómo entrenar a tu dragón, el mundo oculto, dio excelentes resultados en taquilla con ganancias de más de 550 millones de dólares a nivel mundial sin contar con el merchandising y demás juguetes vendidos en todo el mundo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿habrá una nueva película? Todo parece indicar que sí, pero los creativos están en un dilema de dos caminos. Evolucionar la franquicia a un aspecto más adulto, joven o mantenerla tal cual, está orientada a niños, adolescentes y casi adultos. Si desean ver el video donde explico esto de mejor forma, pueden acceder a él dándole clic a la esquina superior derecha. Segundo dato, Valca era la villana de la segunda película. El cambio de los guiones, los problemas financieros y la restricción de libertades creativas trajo para DeBlois como resultado el cambio de villano en la segunda película. Valca estaba destinada a ser la villana de la segunda película haciendo a un lado el amor que tenía por su familia y cambiándolo por el amor que tenía por los dragones. Berk tenía una de las concentraciones de dragones más grandes y Valca atacaría su antigua ciudad natal para recuperarlos. El descubrimiento de que Valca era la madre de Ippo, traería una serie de situaciones interesantes en la vida de los protagonistas, tanto de Estoico como de Ippo. Ahora, cuando se realizaron los cambios en el guión, en primer lugar se pensó que esta sería la última película de la franquicia y además los ejecutivos de Dreamworks no vieron con buenos ojos que la madre de Ippo fuera una villana. Sin mencionar que la personalidad que la del propio Estoico. Entonces dijeron, no, queremos una Valca que sea family friendly. Ahora, lo he dicho en varias oportunidades, una historia donde Valca sea la villana me parece en extremo interesante, mucho más que la versión actual. Ojo, no quiero que me malinterpreten, la película de Cómo entrenar a tu dragón 2 es mi favorita hasta los momentos, pero pienso que el dilema moral humano sentimental presentado en una madre que tiene que atacar a su familia para proteger a unos seres que también ama es más complejo e interesante que el actual. Aunque, también entiendo que era un riesgo creativo tomando en cuenta que los seguidores de esa franquicia o los seguidores de la franquicia en ese momento estaban en un rango de edad de 11 a 21 años. No sé, ¿qué opinan ustedes? El tercer dato. Drago Manodura era el villano de la tercera película El mundo oculto. El cambio que hicieron con Valca trajo otras consecuencias, entre las cuales esta Drago. Este se anticiparía y se presentaría en la segunda película cuando en realidad tenía que ser el villano de la tercera, es decir, del cierre. Esto ha sido ampliamente comentado por The Blois en múltiples entrevistas. A pesar de los cambios, él dice estar a gusto con el resultado mostrado en sus películas. Y bueno, él está a gusto, pero yo no tanto, porque es que el guión original era perfecto, era majestuoso. El guión actual y la historia que nos presentaron es muy buena, pero el que estaba previsto, el original, me parece muchísimo mejor. Son tan evidentes los cambios y contradicciones que trajo la modificación de los guiones originales, que tuvieron que presentar a tres personajes grises y sin trasfondo que sustituyeran el liderazgo de Drago en la tercera película para ponerlos como si fueran los cazadores de dragones. También la armada y el barco principal de Drago se usó en la tercera película a pesar de que no estaba Drago. No rediseñaron la flota para este nuevo villano porque no estaba dentro de los planes y se salía del presupuesto establecido. Además, el villano de la tercera película, Grimmel, no me parece una amenaza superior a la que representaba Drago. Su enfoque era otro, era eliminar al furia nocturna, ese era su motivo. En cambio Drago tenía un trasfondo más interesante, más global, con este ideal de dominar a los dragones para con ello dominar a las personas y en consecuencia dominar al mundo. Y que a su vez, esta idea surja por la falta de conocimiento en el principio de los tiempos donde no sabían cómo tratar con dragones. Hippo y Drago eran las caras de una misma moneda. El antagonista Drago usó los conocimientos para el mal y el protagonista Hippo usó los conocimientos que obtuvo de cómo entrenar a estos dragones y ponerlos de su lado para el bien. Con Grimmel intentaron enfocar la cosa al uso de su intelecto como otro aspecto, es decir, como un aspecto que enfrente a Hippo, pero no me parece que haya sido suficiente. De nuevo me pregunto qué opinión tendrán cada uno de ustedes, amigos y amigas, con respecto a este tema en particular. El dato número 4 es que Estoico no iba a morir. En la segunda película no se tenía planeado que Estoico perdiera la vida, de hecho se tenía previsto que Estoico perdiera solo el brazo. En una entrevista realizada en The Hollywood Reporter, The Blois comentó que la muerte de Estoico fue el giro más dramático que ha tomado y el más arriesgado, puesto que Estoico es un pilar fundamental en Berg, también es el guía y protector del pueblo. Ahora, si les soy sincero, la muerte de Estoico es un acontecimiento que nunca, nunca me esperaba. Además, su despedida sin duda marcó mi entendimiento sobre esta franquicia y pude ver lo grande que podía llegar a ser. Puesto que, les pongo un ejemplo, el hecho de que me haya causado más dolor la muerte de Estoico que la muerte de un personaje, por ejemplo, no sé, el caso de Superman, ya eso dice mucho, porque estamos hablando de una super franquicia gigantesca que tiene muchísimos años y la franquicia de cómo entrenar a tu dragón tiene pocos años. ¿Cómo es posible que un personaje más nuevo me haya impactado más su muerte? Esto se debe a que lograron con éxito que muchos de nosotros creáramos un vínculo con el personaje, creáramos un lazo emocional que al momento de romperse nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo ver que perdimos algo muy importante. Deb Lois comentó en la entrevista, No pensé que esta decisión fuera tan difícil de tomar. Discutimos una y otra vez si teníamos que hacer esto, porque todos nos sentimos identificados y a la vez protegidos con la presencia de Estoico. La verdad es que los guionistas estaban en mi contra. Pero a su vez entendimos que este acontecimiento daría un cambio en la visión y perspectiva de Hippo, lo haría entender que un jefe protege a su gente. Si les soy sincero, me hace mucha falta este personaje. Siento que Hippo no ha llegado a la madurez necesaria para dirigir a Berk, pero a la vez mis pensamientos son algo conservadores. Y digo esto porque, por ejemplo, Estoico nunca jamás hubiese abandonado a Berk. Decisión con la que yo hubiese estado de acuerdo. Estoico hubiese dominado otras islas haciendo un Berk más grande, pero es cuestión de perspectivas. Un dato que nadie sabe es ¿Qué es canon y qué no? Todas las consecuencias económicas traen otras consecuencias peores aún, entre las cuales tenemos qué es canon y qué no. Cuando nos referimos al canon, en este caso, son los dragones que están incluidos en el universo de cómo entrenar a tu dragón. Por lo general, el creador de la obra determina a los personajes que forman parte del universo, porque a medida que esta obra crece en fama, ésta recibe propuestas de miniseries, cortos animados, manga, bla 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 bla. En el caso de cómo entrenar a tu dragón tenemos el libro de dragones, el regalo del furia nocturna, la serie de Cartoon Network y posteriormente esta serie pasó a manos de Netflix, libros, películas, bla bla bla. Existe una gran duda, en qué pertenece al canon y qué no. The Blois respondió esta interrogante excluyendo las series y los cortos animados, como por ejemplo, el regalo del furia nocturna. Para la franquicia, el canon solo son los libros escritos por The Blois y las películas. Con la llegada de Universal, esto se mantiene e irán unos pasos más allá, puesto que rediseñaron la página principal y solo agregaron los dragones que pertenecen a las películas. Con el tiempo y las nuevas series, el canon irá tomando mayor forma y se agregarán nuevos dragones y personajes. Esta decisión no me pareció del todo acertada, pero viendo la gran cantidad de contradicciones que tienen las series y algunos cortos animados hasta los juegos, es lógico pensar que tarde o temprano serían excluidos. Tengo la esperanza de que dragones épicos, como es el caso del Grito Mortal o el Skrill, sean incluidos en el canon. Estos sin duda son 5 datos muy poco conocidos de esta franquicia, prácticamente nadie lo sabe. Bueno, a lo mejor tú sí lo sabes porque sigues el canal, pero les aseguro que muchas personas no los conocen. De antemano les digo que siento mucho que YouTube haya bloqueado los comentarios en muchos de mis videos. Realmente la interacción que ustedes realizaban comentando era genial. Esperemos que esta situación se normalice y nos permitan acceso sin restricciones a la bandeja de comentarios. El hecho de esto, restricciones, es bueno, es malo, eso lo comentaré en otro video. Pero por lo pronto tenemos que aguantar un poco, claro, ustedes revisan, si pueden escribir escriban y si no, bueno, será para otro video. Bien, antes de retirarme procedo a mencionar los ganadores del concurso Semana de la March. Y el nombre más estoicamente largo de esta lista, Germán Alonso García Lingorri Gestal. Ustedes son los ganadores del concurso Semana de la March y en el transcurso de esta semana me estaré poniendo en contacto con cada uno de ustedes para coordinar cómo carran sus distintos premios. Estaba pensando en hacer un grupo de WhatsApp, pero no todos tienen WhatsApp, entonces no sé, tal vez sea por correo, ya resolveremos eso. Por lo pronto les hago un comentario rápido sobre las preguntas y respuestas del concurso. En cuanto a mi dragón favorito, bueno, sin duda el que considero más épico es el salvaje y bestia. Un dragón de especie alfa pura. Además su complejo sistema de ataque en el que convierte su aliento en hielo me sorprendió mucho. Ustedes saben lo mucho que hemos explorado dragones en este canal, pero el que más me cautivó fue el salvaje y bestia. Es una de las tantas razones por las cuales la segunda película es mi favorita. Mi comida favorita. Bueno, la verdad es que si hablamos de comida, mi favorita es cualquiera que sea muy sabrosa. No soy una persona que come una sola comida porque me aburro, pero si me ponen a elegir entre una sola cosa diría que mi preferida es la hamburguesa. Aquí en Venezuela preparan unas hamburguesas que se pueden comer hasta cuatro personas y hasta cinco. Son hamburguesas monstruo. Y bueno, las hamburguesas que aquí se consideran normales en otros países son una locura. En cuanto a mi película favorita, tal cual como las comidas, soy igual con las películas. No creo que exista una película que me guste de principio a fin, pero en el caso de Robocop pienso que para la época que realizaron esta película su trama fue sorprendente. Además tenía unos efectos magníficos. Estaba muy joven cuando vi esta película por primera vez, o bueno, vi fragmentos de ella, pero entendí que el cine era una ventana al futuro maravillosa. Puede que desde ese momento haya surgido ese amor por analizar, por entender, por saber cómo hacen los efectos. Lástima que no pudieron imprimir esa misma marca personal en el remake de Robocop, que por cierto, me pareció una mierda. Pero bueno, eso lo podemos analizar en un vídeo aparte y realizar una comparación de la cinta del pasado y la cinta del presente. En cuanto al frío y calor, prefiero mil millones de veces el clima cálido. El calor. Soy una persona que sueña con tener una casa en la playa. Vivir ese ambiente es maravilloso. Hacer ejercicios en la playa, nadar, la gente. Ese ambiente me encanta. El frío no, 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 no soy muy amigo del frío. Blanco o negro. Pienso que entre los dos colores, mi color preferido es el negro. Me parece que es más elegante. El blanco es como más llamativo y no me gusta mucho eso. Me gusta más la elegancia. En cuanto al mejor mes del año, para mí, el mejor es noviembre, porque comienzan a sentirse esos cambios de fin de año, de las navidades. Diría que noviembre es el mes donde todo comienza. Las personas comienzan a ser más activas, se mueve más la economía, más movimiento familiar, más movimiento de personas. Es genial. Sin duda, noviembre es el inicio de las cosas buenas y por ende mi mes preferido. Wow, sin darme cuenta, respondí esta pregunta de mi ambiente favorito en frío y calor. Pero bueno, sí, soy playero. En condiciones normales, la playa me queda 35 minutos de mi casa, entonces se podrán imaginar. Pero, para responder otra cosa, soy venezolano, actualmente estoy viviendo en este país y los problemas políticos que ha tenido Venezuela, actualmente tienen cierta estabilidad. No está tan fea la cosa como antes, aunque eso no quita que algunas familias aún estén pasándola mal. Soy fanático del cine, pero más que todo de su aspecto visual. Antes, si una película no me gustaba visualmente, no me gustaba en general. Hoy aprecio más que sus aspectos visuales, su historia, el mensaje que quieren transmitir, el orden de los acontecimientos, es decir, muchas cosas. Pienso que el cine aún no ha evolucionado por completo, es decir, le falta mucho. Muchas veces se estanca en lo comercial y el cine no evoluciona porque nosotros no lo hacemos. Les puedo poner un ejemplo. Rápidos y Furiosos 66 o 98, no sé por qué número van. ¿Cómo es posible que esa franquicia aún siga viva? Es decir, comenzamos con una historia de personas normales en un mundo de carreras. Personas que tenían problemas complejos, pero estaban a nuestra altura. Y ahora, ¿qué? Son superhéroes metiendo los carros en aviones en pleno vuelo y haciendo toda clase de locuras. Es decir, what the F? Mi punto es que el éxito de esas franquicias demuestra que aún nos falta evolucionar y exigirle más a las productoras. Que se maten sus putas cabezas seleccionando guiones buenos, que representen retos para los actores, para su calidad actoral y que sean una experiencia nueva y diferente para nosotros. No se han preguntado por qué Alita tuvo tan poco éxito. ¿Qué pasó allí? La calidad visual, actoral y de historia fue genial. Podemos pensar que fue por esto o por aquello, pero yo creo que estos altibajos, esta falta de aprecio por una película, en este caso Alita, representa la evolución que podríamos tener nosotros como espectadores en seleccionar distintas películas y realmente apreciar la calidad de las mismas. Muy bien amigos, si llegaron hasta este punto, muchas gracias. Voy a hacer todo lo posible por realizar videos diarios y ayudarles un poco a distraer de la situación actual con este virus loco que está afectando al mundo, al mundo entero. De igual forma pondré mi garanito de arena buscando darle una perspectiva o sacando un video al respecto. Tengan un poco de paciencia que esta semana saldrá. Y recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.